Música Su poder no conoce, fronteras no conoce, la distancia nunca está menguando La victoria le dio a su pueblo y también alimentó a más de cinco mil Tantas cosas que hizo mi Dios siempre me sorprende y contaré algunas Con las que estoy seguro que a ti te llenarán y te bendecirán Inigualable, inigualable que hasta Lázaro resucitó Inigualable, inigualable que hasta el mar le obedeció Inigualable, inigualable que al hombre orgulloso cambió Inigualable, inigualable que un milagro realizó en mí Música Su poder no conoce, fronteras no conoce, la distancia nunca está menguando La victoria le dio a su pueblo y también alimentó a más de cinco mil Tantas cosas que hizo mi Dios siempre me sorprende y contaré algunas De las que estoy seguro que a ti te llenarán y te bendecirán Inigualable, inigualable que hasta Lázaro resucitó Inigualable, inigualable que hasta el mar le obedeció Inigualable, inigualable que al hombre orgulloso cambió Inigualable, inigualable que un milagro realizó en mí Inigualable, inigualable que hasta el mar le obedeció Inigualable, inigualable que hasta el mar le obedeció Inigualable, inigualable que al hombre orgulloso cambió Inigualable, inigualable que un milagro realizó en mí Inigualable, inigualable que hasta el mar le obedeció Inigualable, inigualable que hasta el mar le obedeció